que tal muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo blog día de hoy hay un evento en sin ahí y bueno nos invitaron pues para que para que disfrutemos del evento es un evento relacionado con perros de aquí con la valentina nos invitarán así que vamos a asistir creo que el amner y la victoria nos van a esperar ya bueno es un evento relacionado con perros hay un perrotón hermanos así es un perrotón aquí están mis amiguitos del municipio bueno llegamos al recinto ferial y vemos más ciclistas que perros aquí hay un montón de ciclistas que bueno se han dado presencia no sé si habrá algo relacionado con las bicis no creo no vinieron ciclando de marcas desde las 7 de la mañana no 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 ahí está el bus no tiene tiene un año no un año nada quizás de niño que se hizo presencia en este evento también eso es mi perro eso es mío yo le estoy apostando 100 dólares tenemos tenemos número para el bosque Ponte ahí, mira cuántos perros hay. 132 perros. Al compañero Benito Grando, ya tiene hambre, ya tiene hambre. Cometelo vos, cómetelo. Gran aceptación, pero no, ya le van a buscar por ahí. ¿Cómo se llama? Doki. Doki. Ya tenemos una idea más o menos de cómo va a funcionar este evento, ¿no? La dinámica es hacer como una carrerita, no de obstáculos, ¿ok? Vamos a ver qué sale desde acá. Van recorriendo todo esto, todo esto. No les puedo enseñar a detalles, pero bueno, más o menos, déjense la idea, ¿no? Por allá podemos ver que hay unas subiditas. Por allá tienen que bajar lo que son las cintas por debajo. Por allá hay unas llantitas, unas tablitas que tienen que ir subiendo. Y ahí tienen que dar la vuelta y regresar por acá. A ver, los premios al parecer, creo que son como comida, yo creo, ¿eh? ¿No es comida? Yo vi unos sacos así de comida, no sé, no sé, no sé, mi padre lo hizo además. No, la verdad parece que son vitaminas o sí, comida como alimentos, pero algo, algo para la corte, tal vez sea algo caro que no, no más algo para los perros, no para los dueños, para los perros. ¡Viva, cariñosa, entre el ser humano, cuando lo sacamos a pasear por las calles! Para ganar, ¿eh? Iniciar este evento, con los diferentes categorías... ¡Listos, listos, listos! ¡Listos, listos! ¡Listos, listos! ¡Listos, listos! ¡Listos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no metes el lodo. Oye, que el guaguito no gatiase, te tocó ahorita. A ver, que le marque la guagua. Ah, no, ya pasaba. Salta uno, dos, tres, eso. Ahora comienza la carrera cross. Y en el que salen los compañeros, nos ubicamos en las damas. A ver qué tal va y... ¡Fuera, fuera, fuera! Se va a ver si Román también a defender su título de campeona del cross. Pedimos a nuestros compañeros de estar atentos. La verdad, hermanos, es que esta parte está divertida, pero... Como al ser pros, pues como que no hay mucho chiste, ya que lo hacen bien y están acostumbrados a ello. En cambio, el principio, el de las mujeres, estuvo bestial. La verdad, estuvo muy gracioso. Gracias. ¿El municipio de auspicia está? Ok, ok. Una porra, algo para todos. Ah, no, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Cuántos, quince señoras y señores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se acorre un aplauso para vos! ¡Vamos y su malsota! ¡Vamos al mensaje! ¡Una plazo para esa gente! ¡Vamos! ¡La malsotita también hay buenas playas! ¡Vamos! Ves con el municipio de Monona por cierto por invitarme a estos eventos que la verdad están divertidos y es un buen momento para compartir con mis amigos, la familia y la verdad es que están muy bien, me gusta. ya saben muchachos que por aquí se pueden suscribir a mi canal, dando click aquí por aquí se va a hacer un video que quizás no hayan visto darle like, suscríbete, siguen por Instagram me trago un poquito y nada, nos vemos en la próxima Bye ¿Quiénes para hacer los premios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está un saco?